Buen día, buen día. Guten Tag. Vigis. ¡Buenos días, mundo! Igual que sí. En tus sueños, sí. ¿Viste? Casi. ¿Está como por aquí? Casi, casi. ¡Vamos a las fotos, vamos! ¡Vamos a las fotos! Ese fotovía fue lo máximo. Rapidito, rapidito. Cheque, 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 cheque. ¡Ya no sé qué hacer! ¡Ja, ja, ja! Veamos cómo le toman fotos. Para mí que no tiene muchas poses, para mí que no tiene muchas poses. ¡No, no, no! ¡I need you in here! ¡In my hand, on my hand, on my hand, on my head! ¡Ah! ¡Sí! ¡Bam! ¡Hola! ¡Me encanta! 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 ¡Me encanta estar así vestida! Yo antes estaba en la novicia rebelde y nos vestíamos así. Así que vamos a ganarnos una... ¡Fotito! ¡Fotito! ¡Me encanta muchísimo! ¡Me encanta muchísimo! En serio, estoy muy enamorada de esto. Bueno, me voy a comprar una. Si me quieres dar tus flores, un secreto entre tú y yo. Si prefieres un ramo de flores, con latidos de tu corazón. La verdad es que me voy a ir así a... a Buenos Aires. O... o podemos irnos hacia México. ¿Qué les parece irnos hacia México? ¿Nos vamos a México así vestidos? ¡Me gusta! ¡Hey! ¡Hi, girls! ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 ¡Listo! No sé qué tenemos que hacer ahora en este momento. Pero quiero contarles que estoy muy contenta de estar aquí. Muy emocionada. La verdad que Alemania me ha recibido súper, súper bonito. Es la segunda vez que vengo y estoy muy contenta de regresar. Me gusta muchísimo venir porque son súper cálidos. Son súper buena onda. Son súper cariñosos, súper amorosas. Y me están diciendo que me apuren. ¡Vamos! 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 ¡Hola! 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 La verdad que hemos crecido bastante. Yo creo que en todos los aspectos, ¿no? Sí. Y realmente es increíble este crecimiento. No solamente mío, sino también de mi personaje. También el crecimiento de la serie, que ha sido una explosión grandísima. Estamos muy, muy agradecidos. Va a estar buenísimo, la verdad que... Va a estar bonito. Nada, nos vemos la hora de llegar a Alemania. Conocer todas las ciudades. Verlos, conocerlos. Sí, conocerlos. Sí, sí. La verdad que, nada, va a estar increíble. Siempre como que me dijeron mis compañeros de Violeta porque yo hice solo show aquí en Munich. Porque después empecé Soy Luna. Me dijeron que Alemania. Y también Tini ahora, hace poco, hice una gira por Alemania y me dijo que fue el mejor país a donde fue. Bien, fue muy lindo. La verdad que muy contentos de que haya ido a participar a Soy Luna. Es súper talentosa. Aparte, va a tener una sorpresa, que no puedo decir nada. Y súper agradecidos. Es una chica súper talentosa y se lo súper merece todo lo que le está pasando. Chicolas. Voy a enseñarles a hablar en mexicano a todos. ¡Muchas gracias! Tenemos que chambearle. ¿Qué es? La mamá. Tenemos que chambear. ¡Me encontré una cámara! ¡Vamos! 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 Estamos microfoneando un poquito. ¿Nos escuchan? Bla, bla, bla. Sí. Bueno, hay mucha gente aquí afuera, ¿eh? ¿Pueden ver? Empecemos a contar. Uno, dos, tres. Hay como 50 personas acá afuera. ¿Está bien, no? ¿Cómo están? Vamos a jugar un poco, ¿no? Venga. No, no, no. Es war nicht leicht für mich, dir das zu gestehen. Hoffentlich verstehst du mich jetzt. Ich kann dir das nicht glauben, Mathi. Wieso nicht? Weil du nicht nur dich selbst belogen hast. Tú nunca quieras, lo podайн das zuroidieren. Yes! UNTERTITELUNG 3, 2, 1, ¡Hola a todos! Estos son mis 5 momentos favoritos. ¡Mira este! Ay, me encanta. Con Seymour. Ay, mira este con un tango sobre patinas. Es súper lindo, esta está buenísima. Sí. Están muy, muy buenos. Vamos con mi unicornio. Ay, qué bonito es. Ay, y vos también. Qué lindo que estás acá. ¿En el show? Sí. La canción de ¿Qué más da? Qué bueno que está ese con felicitaciones. Sí. Ay, qué linda esa foto. Es muy linda. La tomamos de hecho aquí, ¿te acuerdas? Sí, aquí en Alemania. Esas fotos las tomamos aquí en Alemania. Bueno, chicos, nos encantaron todos los dibujos. Sí, son muy, son muy, son muy bonitos. Muchas, muchas gracias. Así que de verdad, felicidades por tanto talento. Gran artistas. Les mando un beso. ¡Chau, nos vemos! Bye. 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 Gracias por ver el video.